Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo pasar un documento de Word a PDF. Y además vamos a ver cómo hacerlo tanto desde la computadora sin programas como desde el celular, ya sea con Android o iPhone. Vamos a ver distintas maneras de hacerlo para que elijan la que más les convenga a ustedes. Así que quédense hasta el final del video para no perderse nada. En este caso estamos en Mac, pero si están en Windows va a funcionar todo de la misma manera. Lo que les quiero mostrar es que tengo un archivo Word, que sería un archivo .docx. Como vemos acá dice Microsoft Word Document y lo vamos a pasar a PDF. Una manera muy fácil de hacerlo es abriendo este documento en Google Docs. Para eso simplemente vamos a docs.google.com con nuestra cuenta de Google. Les voy a dejar el link en la descripción. Y vamos acá a donde dice crear un documento y vamos a crear un documento en blanco porque lo que vamos a hacer es abrir nuestro documento de Word. Así que vamos a ir a archivo y dentro de archivo vamos a ir a la opción abrir y ahí vamos a buscar el documento dentro de nuestra computadora en la pestaña de subir. Así que buscamos el documento, lo seleccionamos y en la pestaña subir se va a subir nuestro documento a Google Docs. Una vez que hicimos eso vamos de nuevo a archivo y vamos a la opción descargar y tenemos la opción de descargar documento PDF. Lo descargamos y si nos fijamos en nuestra carpeta de descargas vamos a ver que ahora tenemos el mismo archivo que habíamos subido pero en formato PDF. Así que si lo abrimos vamos a tener el mismo contenido pero en formato PDF. Ahora vamos a ver otra manera de hacerlo que es utilizando la aplicación online de Microsoft de Word. Les voy a dejar el link en la descripción. Como ven dentro de las aplicaciones estamos en Word y lo que vamos a hacer también es crear un nuevo documento en blanco. Ahí me volvió a pedir que ingrese mi usuario y contraseña así que lo ingresé y vamos a crear un nuevo documento en blanco y vamos a elegir el archivo Word que queremos pasar a PDF. Una vez que lo subimos vamos a poder visualizar nuestro archivo en la aplicación online de Word y muy parecido a como hicimos antes para convertirlo a PDF simplemente tenemos que ir a archivo y dentro del menú de archivo vamos a elegir la opción guardar como y vamos a elegir la opción descargar como PDF. Una vez que lo descargamos y vamos a nuestra carpeta de descargas en la computadora vamos a poder ver el documento Word convertido a PDF. En este caso hubo algunos cambios en la fuente así que se dividió en dos páginas pero ya tenemos nuestro archivo en PDF. Y la tercera opción que es una de las más simples que les quiero mostrar es una aplicación oficial de Adobe que es el creador del formato PDF que nos permite directamente convertir un archivo Word a PDF seleccionando un archivo vamos a elegir el mismo archivo de siempre mientras se convierte les aviso que también les dejo el link en la descripción de esta aplicación online de Adobe y una vez que se termina de convertir ya nos da la opción de descargar el archivo a nuestra computadora y si lo abrimos vamos a poder ver que también ya tenemos nuestro archivo Word convertido a PDF sin ningún tipo de problemas y en este caso realizado por la aplicación oficial de Adobe. Así que ya vimos tres maneras de hacerlo desde la computadora ya sea si tenemos una cuenta de Google o una de Microsoft o queremos hacerlo en la página de Adobe ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el celular. La primera forma que vamos a ver es utilizando una aplicación en este caso Word. Si tenemos iPhone la podemos descargar desde el App Store y si tenemos Android desde la Play Store de Google. En los dos sistemas operativos funciona desde la misma manera así que vamos a ver un solo ejemplo. Después les voy a mostrar cómo hacerlo sin ningún tipo de aplicación instalada pero vamos a ver cómo hacerlo desde Android entonces. Una vez que tenemos la aplicación tenemos que ubicar el archivo que queremos convertir. Por ejemplo yo si voy a mi explorador de archivos en la parte de documentos tengo el documento que quiero convertir a PDF. Abrimos la aplicación de Word y vamos a ver que en la pestaña abrir podemos inspeccionar nuestro dispositivo para buscar el archivo así que voy a este dispositivo voy a Documents y ahí ya tengo el archivo que quiero convertir y lo puedo ver directamente en la aplicación de Word. Y para convertirlo a PDF tenemos que tocar los tres puntitos de arriba a la derecha y nos va a aparecer la opción de compartir como PDF. Una vez que tocamos ahí se prepara el archivo y lo vamos a poder compartir en distintas redes sociales y para descargarlo lo que hago yo usualmente es seleccionar la opción de Gmail y me lo envío a mí mismo así que vamos a seleccionar Gmail voy a poner mi propio mail en el destinatario y simplemente voy a enviar el archivo. Esto lo hago básicamente porque la aplicación de Word no tiene la opción de guardar directamente el archivo como PDF así que si se fijan arriba tengo la notificación del mail que acabo de enviar y directamente desde ahí lo puedo descargar. Una vez que abramos ese archivo que descargamos ya tenemos el documento de Word convertido a PDF en nuestro teléfono y lo podemos abrir con un lector de PDF sin problemas. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer esto sin ningún tipo de aplicación. Para eso lo que yo suelo hacer es subir el archivo que tengo en mi celular el documento de Word porque si no a veces no me funciona lo que les quiero mostrar así que seleccionamos el archivo en nuestro gestor de archivos lo subimos a Google Drive y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro navegador y ahí vamos a usar el enlace que les voy a dejar en la descripción que no es más que el convertidor de archivos de Adobe oficial de Word a PDF ni bien ingresamos tenemos la opción de seleccionar un archivo y ahí vamos a tocar ese botón para buscar el archivo Word en nuestro teléfono. Acá es donde entra lo que hicimos con Google Drive porque si no hubiéramos hecho eso a veces los archivos no aparecen cuando tocamos el botón para seleccionar el archivo así que si no encuentran el archivo Word que quieren convertir pueden hacer esto de subirlo a Google Drive y después buscarlo acá como vemos en una de las pestañas de Google Drive o en alguna de las otras de los archivos de su teléfono. Una vez que encontramos el archivo lo subimos a la web de Adobe y se va a convertir automáticamente y una vez que termina de convertirse lo vamos a poder descargar tocando el botón azul que dice descargar. Ahí vemos que ya se completó la descarga en la barra de notificaciones y si abrimos el archivo ya vamos a tener nuestro archivo Word convertido a PDF y ahora lo podemos compartir o enviárselo a quien queramos. Así que espero que les haya servido este video si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y además se pueden suscribir y activar la campanita para recibir muchos más videos como este. Nos vemos.